Se llama Wilson Jefferson Vázquez, tiene 18 años y abandonó su domicilio el pasado 11 de octubre. Desde entonces no se sabe nada de él. Vive en Guadalajara y presenta discapacidad psíquica. Desde la policía local de Guadalajara agradecen difusión y piden colaboración ciudadana para localizar a este joven. Se desconoce cómo iba vestido el día de su desaparición, pero las autoridades han compartido una imagen de su rostro. Recuerdan, además, el teléfono de emergencias, policía local, policía nacional y guardia civil.